La Copa Mundial de Fútbol será por primera vez en Rusia desde el 14 de junio hasta el 15 de julio de 2018. Alemania defenderá su título, obtenido en Brasil 2014. Dos estadios y 11 ciudades, ubicadas en tres zonas horarias diferentes, recibirán a los 32 equipos clasificados para la XXI Copa del Mundo. Tanto el partido inaugural como la final tendrán lugar en Moscú, en el icónico Estadio Luzniki, antes conocido como Estadio Central Lenin, que puede albergar hasta 81.000 espectadores. Para limitar los viajes de los equipos durante la fase de grupos, los estadios se han distribuido en cuatro zonas geográficas. En el noroeste, Kaliningrado y San Petersburgo. En el centro, Moscú y Nizhny Novgorod. En el este, Saransk, Kazán, Samara y Ekaterimburgo. Y en el sur, Volcogrado, Rostov del Don y Sochi. Con una distancia promedio de 600 kilómetros entre las ciudades anfitrionas y 3.000 kilómetros entre la ubicación más oriental y la más occidental, el desplazamiento de los deportistas y el público será uno de los puntos sensibles del torneo. Uno de los mayores desafíos para el evento deportivo más grande del mundo será la seguridad, con Rusia enfrentando amenazas de terrorismo y vandalismo.